Sé que Giorgieva, la campeona actual del mundo, estuvo hace tres y dos años en Valladolid, hizo un papel discreto en Valladolid y a los dos años de estar en Valladolid ha sido campeona del mundo. Así es, así es que muchas veces se van descubriendo los valores en estos grandes torneos como es el de Valladolid. Mientras vemos ahora al conjunto de Valladolid, el conjunto campeón de España, vamos a verle actuar. Conjunto que esperemos que no en esta Olimpiada, porque no van más que individuales, la próxima Olimpiada vaya en conjunto sin que esté el de España. Y vemos también una pianista, Valladolid, que acompaña al conjunto. ¡Gracias! 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 Después del esfuerzo, después de tantos entrenamientos, llegan los fallos. Pero bueno, así es el deporte. Yo me honro, señoras y señores, con la amistad de un compañero. No solo es compañero, sino que es amigo. Es el director de deportes del Centro Regional de Castilla y León. Y es mi compañero desde hace muchos años dentro del mundo del deporte. Un gran periodista deportivo y un gran locutor. Reconocen ustedes de sobra, cuando llegan el nombre, Ángel María de Pablos. Hemos convivido durante mucho tiempo y hemos estado en la última vuelta a España, día a día. La María de Pablos, que no se pierde ningún acontecimiento deportivo. Es no solo su obligación, sino su vocación y su devoción. Está hoy viendo, naturalmente, en su tierra, en Valladolid, viendo este torneo internacional. ¿Qué te parece cómo se va desarrollando el torneo Ángel María? Bueno, yo creo que el torneo va dentro de los planes que, en principio, había previstos. Creo que está cumpliendo a grandes rasgos el objetivo que se había marcado la Fundación Municipal del Ayuntamiento de Valladolid, con vistas al campeonato del mundo, que el año que viene va a celebrarse aquí. Y yo creo que, en el aspecto deportivo, aunque hay personas más cualificadas que yo para decirlo, creo que también está cumpliendo ese comentario que se había hecho de que, ante el boicot de los países terrestres de Los Ángeles, este iba a ser una especie de mini olimpiada. Y yo creo que la presencia de las búlgaras, de las rusas, de las checas, de las rumanas, está dando el nivel que el torneo internacional de Valladolid realmente merece, por el que se ha trabajado.